Por favor, le pido que me saben por teléfono, que va a tener protección, todo. Por favor, le pido que colaboren con cualquier cosita, cualquier cosa que hayan visto que colaboren. Por favor. Están desesperados. Son los hijos de Luis Jerez, el hombre que declaró haber sido torturado por Luis Pati, impidiendo la llegada del ex comisario al Congreso. Como Jorge Julio López, también está desaparecido. Seguimos en directo, en estantes. Y así como lo adelantamos con muchísima desesperación y dolor, siguen buscando por todos lados al albañil Luis Jerez. Por eso vamos rápidamente ahora en directo a Escobar con Rodolfo Esbrisa. Rodolfo, no hay novedades, como lo decías, por el momento, pero tenés más testimonio sobre, bueno, esta desaparición, tenemos que decirlo así, no de Jerez. Así es, porque el círculo íntimo de familiares y de amigos de Luis Jerez nos han testimoniado y nos han dicho que ellos necesitan tener una suerte de hermetismo en torno a la investigación que se está realizando aquí en Escobar, en los alrededores. Sabemos que se están realizando rastrillajes en la zona. Y esta mañana llegó hasta aquí el amigo y también militante, compañero de militancia de Luis Jerez, Alberto Fernández de Rosa, este hombre que fue actor en su momento y que ahora milita en un espacio que se denomina Pensar Escobar y que está acompañando a la familia en este momento tan difícil. Estaba en la casa de unos amigos, había ido a saludarlos por fin de año y a preparar un asado, preparó las cosas para hacer el fuego, no lo encendió, tenía ahí su auto, su celular y como la carnicería queda a dos cuadras, dijo, bueno, salgo un ratito de acuerdo a lo que traiga, prendo el fuego de una manera o de otra porque voy a ver qué es lo que compro en la carnicería. Se fue, se hacía tarde, se hacía tarde, entonces los compañeros empezaron a preocuparse, a recorrer el barrio, a buscarlo, no aparecía. Terminó a las cuatro de la mañana esto en la comisaría, haciendo una denuncia de desaparición de persona y pedido de búsqueda. Y no queremos presumir por ahora, queremos dejar que la policía investigue y estamos en contacto permanente y que llegue algún dato, alguna luz, lo que en realidad queremos es tenerlo a Luis con nosotros, como siempre, que es un brillante analista político, un hombre humilde, un albañil, él vive de su trabajo de albañil, no es un hombre que tenga cargos, que tenga posiciones y es un militante de primerísima. En octubre, en la Panamericana le había seguido una camioneta y él le había parecido sospechoso, por lo tanto, él hizo una declaración al respecto en la policía, pero había quedado ahí el tema. Realmente él estaba también de ánimo este último tiempo, estábamos realmente muy bien, pero yo en este momento, conscientemente y como responsable de este espacio, en lo que tiene que ver con el tema político, yo prefiero no hacer ninguna presunción, yo quiero dejar a quienes son los encargados de esto, que es la policía, y cuando tengamos un concepto más acabado, una investigación por lo menos en marcha acabadamente, bueno, recién ahí nosotros vamos a presumir y a pensar si es que no aparece Luis antes. Y estacionado en la puerta de la casa de la familia, en la calle Galileo 118, está el auto de Luis Jerez, el mismo auto que lo llevó a la casa de su amigo Jorge Altamirano. La información de último momento nos da cuenta de que en casa de gobierno se está realizando una reunión de la que participan el presidente Néstor Kirchner, el gobernador Felipe Solá, también el secretario general de la presidencia, Parrilli. Mientras tanto, esta mañana también hizo declaraciones el ministro de Seguridad bonaerense, León Carlos Salañado. Obviamente Jerez había declarado en contra de Luis Pati, ¿se dirigen hacia allí las miradas? Nosotros, dentro del abanico de posibilidades, están todas, y todas ellas son igualmente exploradas. De modo que algo va a arrojar luz, y creo que estamos bien orientados. ¿Se va a dirigir a Escobar? Bueno, seguramente sí, 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 Escobar, claro que sí. Queremos trabajar codo a codo con el Ministerio Público Fiscal, poner a disposición todos los recursos con que contamos, fortalecer nuestro vínculo con el gobierno nacional, con las fuerzas federales en particular, que trabajaron toda la noche hasta la mañana con nosotros, tanto la Policía Federal, como la General Merida, como la Prefectura, como CIDE, que ha hecho también un aporte importantísimo, y este trabajo en común, que es el deseo tanto del Presidente de la República como del gobierno de la provincia, no puede menos que llevarnos a un resultado, espero yo, que sea en poco tiempo.